www.deradios.com El sitio latino de radios Ahora te podes descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store Búscanos como AM1010 Onda Latina y escúchanos estés donde estés Digo, MGN Salud, medicina privada, MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes Recordá, 4629-3351, con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 Visítanos en nuestra página web www.am1010ondalatina.com E interactúa con nosotros Volvemos a nuestra programación habitual Volvemos a Onda Latina Fin de Espacio Publicitario ¡Gracias! Aquí estamos nuevamente con nuestro programa Una Mirada en el Tiempo Salimos todos los martes de 18 al 19 Vivo en AM1010 Radio Onda Latina A cargo de Carlos Pense y Turma Prima Y hoy en la conducción la tenemos a Claudio Rabinolich Yo soy Marta Hola Claudio ¿Qué tal Marta? ¿Cómo estás? Se escucha con un poquito de interferencia A ver si se afina un poquito al sonido Ahí está, ahí está mejor Ahí está mejor, bueno Bueno, les decimos a nuestros proyectos Que si quieren ver y escuchar programas anteriores Una Mirada en el Tiempo Poderán hacerlo ingresando a esta actividad radial Los números de la radio son 4372-2841 y 4372-3061 Bueno, hoy tenemos un invitado muy importante Que ya lo vamos a presentar ¿Verdad Claudio? Sí, casi que no hace falta la presentación Estamos con Jorge Castro Analista de Política Internacional Periodista ¿Cómo estás Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado Bienvenido Mucho gusto por invitarme No, gracias a ustedes Y aún hemos planteado hablar de la Agenda Internacional 2021 prácticamente Hace... Va a ser pasado mañana Un mes que se realizaron las elecciones Presidenciales en Estados Unidos Y prácticamente es como que se está asumiendo Que Joe Biden es su presidente Por distintas... Por distintos motivos Por un lado Algunos pronunciamientos del Departamento de Justicia Los pronunciamientos judiciales Y el mismo Trump De alguna manera Conseguiendo En empezar la transición ¿Usted lo ve así, doctor? Como que ya está En marcha de la transición Mire El cronograma político electoral De los Estados Unidos Está determinado en sus casos esenciales Por la Constitución norteamericana Esto significa Que el presidente de Estados Unidos Es elegido en forma indirecta No por el voto popular Sino por un colegio electoral En donde están representados En igualdad de condiciones Los 50 estados Que integran la Unión Americana Este colegio electoral se reúne Así lo establece La Constitución de Estados Unidos El día 14 de diciembre de 2020 Ese día Va a ser elegido Presidente de los Estados Unidos El candidato del Partido Demócrata Joe Biden Que ya tiene más Ampliamente más De los 270 escaños Del colegio electoral Que son necesarios Para ser designados Presidente norteamericano Y a partir de este momento El presidente electo Recién entonces Es el presidente electo De Estados Unidos Joe Biden Del Partido Demócrata Asume El poder político Del Ejecutivo norteamericano La Casa Blanca El 20 de enero De 2021 Este calendario Político electoral Se mantiene Invariablemente A lo largo de toda La historia norteamericana Ha sido ocurrido Desde 1793 En adelante Y por lo tanto No va a haber Ninguna modificación A ese calendario Político electoral Establecido por La Constitución Norteamericana En este episodio electoral Del año 2020 Que se ejerce Se asume El poder político De la Casa Blanca El 20 de enero Del 2021 Es inviable Que en el colegio electoral Cambien los votos Digamos No de los representantes Como Trump Insinuó en algún momento Los estados federales No, no, no Mire, esto se cumple Invariablemente En la historia De Estados Unidos Estados Unidos Ha tenido elecciones Presidenciales Y por lo tanto Reuniones del colegio electoral En el transcurso De la guerra mundial De dos guerras mundiales Esto No hay cambio Alguno Cualquiera De las circunstancias Políticas Que existan En los Estados Unidos En este momento En relación Al calendario Establecido Por la constitución Norteamericana No hay ninguna ayuda De que el presidente Joe Biden Electo por el colegio electoral El 14 de diciembre Va a asumir El poder político De la Casa Blanca El 20 de enero Del 2021 ¿Y cuál cree Que será la agenda Del presidente Biden Cuando asuma El 20 de enero? Mire Todavía no es posible Definir Decidir O definir Mejor dicho Cuáles van a ser Las características Del nuevo gobierno Del presidente Joe Biden Porque Previamente El día 5 de enero De 2021 Tiene que haber En el estado De Georgia En el sur De los Estados Unidos Elecciones De segunda vuelta Para elegir Dos senadores Del estado De Georgia Para que los representen En el senado Norteamericano Si los republicanos Ganan Estas dos elecciones Esto es Ganan La segunda vuelta De las elecciones De senador Del estado De Georgia El 5 de enero De 2021 En ese caso Confirman Y amplía La mayoría Que ya tienen En el senado De Estados Unidos Lo que significa En otros términos Que el Como el poder Político En Estados Unidos Lo establece La propia Constitución Es un poder Político Fracturado En donde La parte Del poder Ejecutivo La ejerce La casa blanca Pero la otra Parte del poder Político Norteamericano Está en manos Del congreso Norteamericano Especialmente Del senado Dicho de otra Manera Sin el acuerdo Del senado Republicano Ninguna Medida Del programa Ya formulado Por el candidato Joe Biden Que tenga un signo De centro izquierda O progresista Va a ser Aprobado Por el senado Norteamericano Además hay que Tomar en cuenta Que Las designaciones Que realiza El presidente Norteamericano Comenzando Por la totalidad De su gabinete Y 1500 Funcionarios De primera línea En todos los planos De la administración Norteamericana Para ser elegidos En esas condiciones Por el presidente De los Estados Unidos Necesitan La previa Ratificación Y respaldo Del senado Norteamericano Que en el caso De que decida No darlo No pueden ser Designados Ni integrantes Del gabinete Del presidente De los Estados Unidos Ni ejercer Tampoco Ninguna De los 1500 Cargos De primera línea Que hay En la administración Norteamericana En otros términos Sin La Decisión La voluntad Del senado En manos De los republicanos El gobierno Del presidente Joe Biden Es un gobierno Constitucionalmente Débil Que depende Fundamentalmente Del respaldo Y de Y de La 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 ratificación De parte De el senado En manos De los republicanos Esto es una De tomar en cuenta Tomado Un hecho Político Que también Es altamente Relevante Es que El presidente Donald Trump Tiene Ha sido Lo que obtuvo En las elecciones Presidenciales Del día 3 de noviembre 74 millones De votos En todos Los Estados Unidos Esto es Logró El presidente Donald Trump 11 billones De votos Más De los que Obtuvo En 2016 Cuando fue Elegido Por primera Vez Además Logró Triunfar En forma Inequívoca Indisputada Indiscutible En dos De los cuatro Principales Estados Norteamericanos Que son El estado De Texas Y el estado De Florida Impuso Por una Diferencia De siete Entre siete Y cuatro Puntos Respecto A la Candidatura Del candidato Demócrata Joe Biden Hay que sumarle Un tercer elemento De esta situación Que es Que Estados Unidos Experimenta En el momento Actual Un extraordinario Boom Económico En el que Hay En el tercer Trimestre De este año En la economía Norteamericana Que es la mayor Economía del mundo El 25% Del PBI Global Creció En el tercer Trimestre De este año Esto es En pleno Proceso Electoral 33.4% Anual En la tasa De crecimiento Más elevada De la historia Norteamericana Desde la segunda Guerra mundial Es en estas condiciones Que con respecto A la figura Política Del presidente Donald Trump Hay que agregarle Un último elemento De especial importancia Desde el punto De vista Político Estratégico Es que Todo indica Que el presidente Donald Trump Que desconoce La legitimidad Del proceso Electoral Que lleva La presidencia De los Estados Unidos A el candidato Demócrata Joe Biden Va a Proclamar Su candidatura Presidencial Antes del término De su mandato Para las elecciones Presidenciales Del 2024 Estas son las condiciones Del sistema Político Y de la realidad Política De Estados Unidos En el momento Actual Antes de ese punto Digamos que entonces Biden puede tener Tal vez más problemas O conflictos Con el ala De izquierda De su partido Que con Que con la oposición Mire Hay ya un reclamo Y un conflicto Ya Muy evidente En el seno Del partido Demócrata Porque el sector Que tiene La energía Política Del partido Es precisamente El sector Del partido Demócrata De centro Izquierda O de izquierda Y lo que Le está reclamando Este sector Al presidente Electo Joe Biden Son cargos De primera línea En su gobierno Incluyendo Le reclama La participación En su propio Gabinete Esto es lo que Está en discusión En el momento Actual Pero esto Es un elemento De este contexto Que conviene Tomar presente Para comprender Cuál es la situación De Estados Unidos En este proceso Político Electoral Claro De por sí Biden Fue elegido Por ser Quizás La figura Más moderada De los Pris candidatos Demócratas Claro Exactamente O sea Eso Influyó Y No cabe Desconocerle La importancia Que tuvo Obama En prácticamente Ungirlo Un poco A Biden Exactamente Es así ¿Y crees Que Obama Teniendo en cuenta Este elemento Va a tener Alguna influencia Porque Obama Fue un presidente Muy joven Y es como que Tiene mucha actividad Por ser un expresidente ¿No? Mire Él ha tenido Una participación Muy activa En la campaña Electoral Que llevó A este resultado Electoral Del 3 de noviembre En respaldo A la candidatura De Joe Biden De modo que Ya ha habido Una influencia Muy alta Del ex presidente Barack Obama En el proceso Electoral Norteamericano Además Las designaciones Que ya se conocen Del nuevo gobierno De Joe Biden Son 100% Integrantes Del gobierno Del presidente Barack Obama Claro Con lo cual Es muy posible Que se siga Esa línea De Digamos De moderación Teniendo en cuenta También lo que usted Me decía De la cantidad De votos Que sacó El candidato Republicano Exactamente Más el hecho De que Es fundamental Advertir Cuál va a ser El contenido Del Senado Norteamericano Que si Como es altamente Probable Continúe E incluso aumente El poder En el Senado De los republicanos Esto sea un elemento Condicionante De nuevo gobierno Del presidente Joe Biden Doctor Antes de preguntarle Por Trump Quería hacerle una consulta Usted escribió Hace un tiempo Un libro Sobre el Papa Francisco La relación La relación De Biden Con el Papa Puede tener alguna Influencia En este escenario Mundial Muy difícilmente Mire El El cálculo Que hay que hacer Es el siguiente 80% De la comunidad Evangélica Norteamericana Ha votado Por Trump La mitad Aproximadamente Del voto Católico Es el que ha Respaldado Al presidente Trump Mientras que La otra mitad O no ha votado O respalda La candidatura Demócrata Como es tradicional En las filas Católicas Del presidente Joe Biden Que a su vez Es católico También Hay que tomar En cuenta Esto como Un dato Político Muy importante Hay que sumarle A esto Que en las filas Del partido Demócrata Lo que predomina En forma Abrumadora Son las corrientes De izquierda Centro izquierda Absolutamente Seculares Que en realidad Tienen una actitud De crítica Hacia las Definiciones Que en el campo Político Provienen de las Distintas religiones Norteamericanas Si Si tiene una Cercanía Con el Papa En cuanto a un discurso Más como que Se dice Progresista Con el actual Papa Así es Y bueno Pasando a Trump Usted ve entonces Que él va A volver a ser Candidato Y va Como que dice A tomar El partido Republicano Porque Ya lo ha tomado El 93% De los votantes Republicanos Respaldan Fervorosamente Al presidente Donald Trump Y además La candidatura Presidencial De Donald Trump Para las elecciones Presidenciales Del 2024 Todo indica Esta la información Que ha aparecido En la última semana Que el propio Trump La proclamaría Antes de terminar Su mandato Y Usted cree Que tal vez Bueno Eso Hacer Futuro Este Digamos Sería algo Contrafáctico Pero cree que El tema De la pandemia Fue decisivo No creo El punto fundamental En la elección Norteamericana Ha sido El hecho De que Por un lado La sociedad Norteamericana Es una sociedad Profundamente Fracturada Extraordinariamente Polarizada Donde El presidente Donald Trump Cumple un papel Absolutamente Central En este sistema Político Y cuenta Por un lado Con el respaldo Fervoroso De la mitad Del electorado Norteamericano De ahí Los 74 millones De votos Y por el otro Lado Con un rechazo Visceral De la otra mitad Del electorado Norteamericano Que es el que Representa Y se encarna A través del Partido Demócrata Y el discurso Anti-elite Anti-elite Que esboza Trump Usted como lo interpreta ¿Qué quiere decir eso? Es estar Contra la política De Washington No, no Tiene que ver Con la forma En que fue elegido Trump fue elegido Presidente de Estados Unidos En el 2016 A través del triunfo Que logró En los cuatro Principales Estados Industrializados Del Medio Este Que son Pensacania Ohio Michigan Y Wisconsin En estos cuatro Estados Grandes Estados Industrializados Del Medio Este Tradicionalmente Demócratas Que habían Respaldado Barack Obama Tanto en el 2008 Como en el 2012 Trump se impuso De manera muy Significativa Con el respaldo Pleno De los trabajadores Industriales Norteamericanos Esto es lo que Es un elemento Fundamental Que es lo que Ha dado A su mensaje Anti-elite Un contenido social Y político Específico Es el Respaldo De los trabajadores Industriales Norteamericanos Esencialmente De los grandes Estados Industrializados Del Medio Este Claro Lo que hizo Biden Ahora fue Recuperar Pensilvania Michigan Wisconsin Sino lo que es El cinturón azul Ese que se llamaba Exactamente Y una consulta Esa política moderada A Biden le va a costar Bastante ejecutarla Por como De alguna manera Lo corren de izquierda Pero que sería Política moderada Si a no tocar la corte Para saber Cuáles pueden ser Las características Del nuevo gobierno Encabezado Por el presidente Demócrata Joe Biden Tenemos que ver Ante todo Cuáles van a ser Las características Que va a tener El Senado Norteamericano Si el Senado Norteamericano Se consolida Y amplía La mayoría Republicana No le cabe Otra alternativa Al gobierno De Biden Que ser un gobierno Moderado Porque todo intento De avanzar Por el lado De la izquierda Centro izquierda Se va a encontrar Con la pared Del veto Del Senado De Estados Unidos Así es Y Digamos que igual Una política Muy izquierda Sería avanzar Tal vez con las reformas Este Del sistema de salud Un poco más O No, sí Pero para eso Hay que tener El poder Para hacerlo Claro Y piensen Que el sistema Político Norteamericano El poder Político Está fracturado En el sentido De que una parte Corresponde al Ejecutivo La Casa Blanca Y la otra parte De ese poder Político Está en manos Del Congreso Norteamericano Sobre todo Sobre todo El Senado Y doctor Estamos hablando Con el doctor Jorge Castro Le quería preguntar ¿Cómo fue la política Respecto a China De Donald Trump? ¿Y cuál cree Que va a ser El viraje De Biden Respecto a esa relación Con China? Mire Lo que hay Entre Estados Unidos Y la República Popular Es un acuerdo Estratégico Entre las dos Superpotencias Que se selló El 15 de enero De este año En la Casa Blanca Con la presencia Del presidente Donald Trump Este acuerdo Estratégico Entre las dos Superpotencias Del siglo XXI Estados Unidos Y la República Popular Se basan Sobre la premisa Del reconocimiento Explícito De parte De la República Popular China De la supremacía Estratégica Norteamericana Esta es la situación Actual Dicho de otra manera La competencia Estratégica Entre las dos Superpotencias Es al mismo tiempo Está vinculada Al mismo tiempo Por un espacio De cooperación Permanente Los dos países Más integrados En términos Económicos Y en términos De comercio Internacional Del sistema Mundial En este momento Son los Estados Unidos Y China No hay guerra Fría de ningún Tipo Entre Estados Unidos Y la República Popular Piense usted El siguiente Dato estratégico Que es preciso Superpotencias En 1970 Perdón 1960 En el momento Más álgido De la guerra fría El comercio Bilateral Entre Estados Unidos Y la Unión Soviética Era de Dos mil millones De dólares Por año En este momento El comercio Bilateral Entre Estados Unidos Y la República Popular China Es también De dos mil Millones De dólares Pero por día Somos un sistema Mundial Capitalista Absolutamente Unificado Por el proceso De globalización De la economía Mundial Por un lado Y por el otro Por la aceleración Vertiginosa De la revolución Tecnológica De la digitalización Acá no hay División del mundo En espacios De poder Dominantes Acá lo que hay Es una integración Profunda Irreversible Del sistema Capitalista Del siglo XXI Dentro Del tema Es que compiten Y al mismo tiempo Cooperan Los Estados Unidos Y la República Popular China O sea No es tan acertada La visión De que Trump Le cerró La economía A China De otros países Y que Biden La iba a abrir De alguna manera Mire En la política Internacional Lo que importa Lo que predomina Lo que decide Son las realidades Acá el principio Fundamental Que conviene Tomar en cuenta En materia De política Internacional Son por un lado Uno Es la observación Que realizó En su momento Hegel Y tomó Retomó Con posterioridad Kare Smith Que dice Que en la política Internacional No hay pasado Ni futuro Solo un eterno Presente Y segundo Que la realidad Está cargada De sentido Y por lo tanto La realidad Siempre tiene razón Las ideologías Las observaciones De tipo periodístico Los estados De humor De la opinión pública Carecen de relevancia Frente a la realidad De las cosas Pero veo que hay Un latillo De que ahora Biden Se va a abrir La importación Va a abrirse A los productos O una invasión De productos extranjeros Es una visión Que se difundió mucho Son leyendas urbanas Y ahora Quería llegar A este punto La Argentina En los 90 Hubo una Una visión De la Argentina Como un país Periférico De alguna manera ¿Qué rol va a jugar La Argentina En este nuevo escenario? Mire La Argentina De importancia Mediana Ubicada En América del Sur Cuyo espacio De acción Geopolítico Recibe Exclusivamente En el espacio Sudamericano Por lo tanto Lo que sucede En Estados Unidos O en la República Popular Para la Argentina Es un fenómeno Que tiene Un significado Prácticamente Inexistente El vínculo Fundamental Que la Argentina Tiene en términos De acción Internacional Se da dentro Del espacio Sudamericano Y fundamentalmente Con Brasil Para la Argentina Es más importante El vínculo Con Brasil Que el vínculo Con los Estados Unidos O con la República Popular Tiene Y ahí En ese punto Bueno Talla un poco A los cortocircuitos Que hay Con el presidente Bolsonaro Y el presidente Argentino Pero mire Estos cortocircuitos Son juegos De artificio No tienen La menor Importancia Lo importante Es la comunidad De intereses Ante la nueva Situación mundial Que tienen La Argentina Y Brasil Y en cuanto A este cambio De mando En Estados Unidos A la Argentina ¿Lo puede influir Una buena relación Como dijo Alberto Fernández Con Biden? Absolutamente No No Mire Lo que hay que Tomar en cuenta Es que En Washington Hay 189 Embajadas Del mundo Entero La Argentina Está La embajada Argentina Es una De las 189 Y en orden De importancia Para los intereses Norteamericanos La Argentina Está en el tercio De abajo De las 189 Países Representados Ante el gobierno Norteamericano La Argentina El único país De América del Sur Que tiene una relevancia Especial Para los Estados Unidos Es Brasil Para la Argentina Más importante China Comercialmente Que Estados Unidos Es más importante China Que Estados Unidos Desde el punto de vista Comercial Pero lo mismo Le pasa A la mayor parte De los países Del mundo Hay que tomar en cuenta De que China Es la principal Socia comercial De 144 Países En el mundo De los 192 Representados En Naciones Unidas China Es el eje De la demanda Mundial China Es el primer Exportador Mundial Y el segundo Importador Que aspira Ser el primero En los próximos 15 años Hubo un acuerdo Reciente Sobre el cual Usted escribió En el diario Clarín Una nota Un acuerdo Entre China Los países Asiáticos Nueva Zelanda Y hay una nota En el New York Times Que lo que aparece hoy Que dice América Latina Se está quedando Al margen Del mundo Que viene ¿Cómo podría Aprovechar América Latina? Yo no creo Esas cosas No creo que América Latina Se esté quedando Aparte del mundo Que viene Nada de eso La Argentina Y Brasil Junto con el resto De los países Del Mercosur Constituyen En conjunto La principal Plataforma De producción De proteínas Del mundo En el siglo 21 Y el cálculo Que hay que Tomar en cuenta Es que En los próximos 20 años La demanda mundial De agroalimentos Se duplica De modo que Esto significa Que para Brasil Y la Argentina Van a ser Y van a ser Y están siendo En este momento Países cada vez Más relevantes En su condición De grandes Productores De proteínas No solo Granarias Sino también Animales De manera que Si es importante La relación Con Brasil La relación Política Y económica De Argentina Con Brasil Absolutamente Central Para la Argentina Que está un poco Deteriorada Tal vez Pero esto Es una cuestión Tenemos Un buen Embajador En Brasil Que es Daniel Scioli Y que acaba De conseguir Ayer Una comunicación Entre los dos Presidentes Que fue Muy Muy cordial Y muy efectiva Y le hago una pregunta Hablábamos de los acuerdos Estos de los países Asiáticos De Nueva Zelanda Australia ¿Qué pasó Con lo que era El acuerdo Del Pacífico Que también Comprendía a Chile En un momento A Perú ¿Qué pasó Con eso? Del Pacífico Nunca fue La alianza Del Pacífico Nunca fue Una zona De libre Comercio Esto es El comercio Bilateral Entre los países De la alianza Del Pacífico Que son Chile Perú Colombia México Es prácticamente Inexistente Menos del 2% Anual Países Integrantes De la alianza Del Pacífico Uno es México Pero México Dirige Al mercado Norteamericano El 87% Del total De sus exportaciones México Es un país Profundamente Integrado A la economía Norteamericana Esto es Estados Unidos Más Canadá Claro El vínculo Comercial Que existe Entre Chile Perú Y Colombia Es prácticamente Irrelevante El alianza Para el Pacífico Es ante todo Un acuerdo De tipo Geopolítico Que por su propio Nombre Indica Que los intereses De la región Se dirigen Hacia el Pacífico O dicho de otra manera Hacia el Asia O dicho de otra manera Fundamentalmente Hacia China Claro También se deterioró Mucho Las situaciones Sociales Usted le da Una ¿Algún juicio De valor En Chile Por ejemplo Hay muchas Hay que analizarlo Yo les creo En general De las teorías De orden general Tengo siempre presente Lo que dice Chesterton Que dice Las teorías Generales Sirven para Todos los casos Menos para Los concretos De manera Sí No De manera Que para ir cerrando La Argentina Tiene la oportunidad En cuanto al Al valor De las materias Primas En cuanto a que Bueno Está aumentando Mucho el valor De las hojas Y a esos sectores Le puede beneficiar Este auge Del capitalismo Eso se puede Sear como A tener esta Conclusión También Bueno Se puede señalar Se puede señalar Que en realidad La Argentina No es una productora De materias primas De ninguna manera El sistema El sistema Industrial De la Argentina Es uno De los más Sofisticados Y avanzados En términos De productividad Y de generación De conocimientos Científicos Y tecnológicos Del mundo Sí En el arco Alrededor De Rosario Hay unos 10.000 Científicos De biotecnología De nivel mundial Acá nada Que ver esto Con los productores De materias primas Nada que ver Con eso No, no, no Pero si la exportación Digo De la soja O de esos Esa producción Que puede tener Con canal De exportación A China Si en China Crece el consumo De estos En China Crece el consumo Exactamente Es así A eso me refería Claro Es así Es así Como usted lo señala Y cuando se dice Esto de que O es que China Que Ese discurso Que hay Que quiere Como que Aprovechar De quedarse Con cosas De Argentina O lo mismo Que Estados Unidos Son discursos Digamos Muy demagógicos Pero Pero que está Muy en boda También Lamentablemente ¿No? Son leyendas Urbanas Sí Sí, sí El sistema Capitalista Como usted dice Cada vez más profundo Digamos Se ha profundizado Cada vez más Exactamente Y por último Este ¿Cómo ¿Cómo observa usted La La conflictividad social Que hubo Por ejemplo Que hay en Estados Unidos Que hay en muchos lugares Con Este es un momento De fenomenal cambio En el sistema mundial Ha emergido Una cuarta revolución industrial Que es el proceso Que es el proceso De generalización Digitalización Completa De la manufactura Y los servicios Y todos los grandes Cambios históricos Están acompañados Y se expresan A través de periodos De altísima Confectividad Sí Claro Esa conflictividad Esa conflictividad Es que un poco señalaba El Papa La cuestión De desigualdad Y que también Un poco signó El destino de Trump De alguna manera Miren No sabría decir El voto seguro Es que Lo que está en el mundo En marcha Es una nueva revolución Industrial Que coloca en crisis Al status quo En todas partes Al mismo tiempo De ahí la intensa Confectividad Del momento actual Y por último El panorama Medio Oriente ¿Cómo lo observa? No, no Pero ¿Cómo va a ir Corriendo el mundo? ¿No le parece? Sí Habría que analizar La situación En forma específica No hay conocimiento Más que un conocimiento Determinado De una situación Específica Claro Todo En política internacional Nace siempre De una situación Particular Hay que descreer De las teorías De orden general Sí Ahora sí Le hago la última Porque con Trump De alguna manera Hubo un repliegue De Estados Unidos En cuanto a No participar Tanto de conflictos Externos Concentrarse más En Estados Unidos ¿No? Eso es lo que A eso me refería Un poco De la situación Externa Que 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 hay que ver Cómo evoluciona Pero Es un pantasazo Así General Mire Estados Unidos Es la mayor Economía del mundo Sí En los últimos Cuatro años Ha recibido Del mundo entero Más de Doce Billones De inversiones Del sistema Mundial En su conjunto Sí Es una cosa Muy Por eso Es que No La relación Estados Unidos China Que Que no pasa Por el conflicto Como también Muchos dicen De que De que se pelean Por lugares Este Como Por ejemplo En Argentina Que Estados Unidos Quiere sacar Influencia China Esa leyenda Son leyendas Urbanas Entonces Bueno Jorge Muchas gracias Entonces Hay que esperar La elección De estos dos Senadores 5 5 de enero De 2021 Ahora El 5 de enero Que va a ser Clave Entonces Ahora Este fin de semana Chao Bueno Jorge Muchísimas De 2021 Así es Ah 5 de enero Claro De 2021 Un mes Bueno Muchas gracias Gracias por llamarme Un placer Muchas gracias Dale Bueno Hasta luego Venimos recorriendo Todo el mundo Con Jorge Castro Y bueno Marta Si quieres A la música Después tenemos También los temas Para hablar Bueno No sin antes Bueno Decirle a nuestra audiencia Que Jorge Castro Es abogado Analista político Columnista del diario Clarín En Mirada Global Que está todos los domingos Sí Director adjunto Del coronista comercial Y fue secretario De planeamiento estratégico De la presidencia Desde 1998 Al 99 Sí Sí Varias cositas Para Para concluir Pero bueno Lo Lo hablamos más adelante Si te parece Escuchamos música Vamos a escuchar música Parado en el medio de la vida Por David Lebon ¿Qué estamos esperando? Para recibir amor Yo comprendo tu llanto La vida Y el dolor Me ha tomado el tiempo Para vernos otra vez Duérmanse un poquito Y recíbame Y recíbame Con los ojos cerrados Me ves mejor Como hago sus caras Aunque a veces me den temor Estoy parado en el medio de la vida Y aquí yo me siento muy muy bien Aunque me echen Aunque me echen Me peguen O me reten Yo ya no lo sentiré Y yo sé que todos Son igual a mí El alma, sus ojos, sus manos Son igual a mí El alma, sus ojos, sus manos Son igual a mí El alma, sus ojos, sus manos Son igual a mí Y vos podés hacerlo ingresando El hashtag enciclopedia radial Los números de la radio Son 4372 2841 Y 4372 3061 Si te parece, Claudia, pasamos a la femenina Y después charlamos De otro tema Si, hablemos de las femeninas que trajiste Preparada y después de la otra que te había contado Ah, bueno, sí, obvio Mencionamos Bueno, John Francis Anthony Pastorius Tercero Nace en Nueva Estado En Estados Unidos El primero de diciembre De 1951 Más conocido como Pastorius Bajista, compositor, arreglador Y productor estadounidense De funk, jazz, fusion y jazz Miembro de Widow Report Desde 1976 hasta el 81 Trabajo con Pat Metheny Henry Hancock Johnny Mitchell Y grabó álbums como solista Kilmer de su propio grupo Fue incluido en el Downville Chass Hall of Fame En 1988 Uno de los siete bajistas y más reconocidos Y el único bajista reconocido siendo incluido en este grupo Su padre fue baterista y cantante de orquesta Yaco Pastorius tenía ascendencia finlandesa, alemana, italiana, sueca e irlandesa Pastorius formó su primera banda Llamada de Sonics Aunque no es la misma de la de Seattle Que tiene el mismo nombre Pero fue un atleta talentoso Con habilidades en fútbol Con baronceto y béisbol Y empezó a acercarse a la música A la temprana Amaba el béisbol El nombre de Yaco fue inspirado por su admiración por Yoko Conlan O sea, posteriormente cambió Yoko a Yaco Pero Pastorius siguiendo los pasos de su padre Jack Comenzó tocando batería Que adquirió con el dinero que ganaba en su trabajo De repartidor de periódicos Hasta que se lesionó la muñeca Jugando al fútbol A la edad de 13 años Y el daño restringió su habilidad Para tocar la batería En esa época solía Tocar con una banda local llamada Las Colas Brass En 1968-69 de la edad de 17 años Pastorius comenzó a apreciar el jazz Y ahorró lo suficiente para comprar un contrabajo Este terminó agrietándose por la humedad de su casa Y lo cambió por un bajo eléctrico Fendon Chass Bass En 1962 Al que le quitó los trates para acercarse al sonido del acústico Luego se convirtió en el majista de Juan Cochran De los Easy Riders Pero desde luego comenzó a hacerse más reconocido Cuando graba con el guitarrista Pat Metzvi Y permanece algún tiempo Con el majista del grupo Blood Sweet and Tears Un año después Grababa su primer disco solista Titulado Chaco Pastorius Aclamado por la crítica Y por sus colegas Y que lo llevó a sus primeros planos De la escena jazzística internacional Y se consideran a este disco Como discuche preferible para los bajistas De todos los tiempos Por la riqueza técnica Y sus composiciones Chaco era un admirador Del grupo de jazz fusión With a Report Tiempo atrás Había acosado al líder De este grupo Joe Sawinol Para que le diera el puesto de bajista en la banda Con el argumento de que Él era el mejor bajista del mundo Luego de escuchar una cinta de Chaco Sawinol Quedó muy impresionado Al poco tiempo El bajista de With a Report De aquel momento Alfonso Johnson Abandonó la banda Y Sawinol Le ofreció instantáneamente A Pasto Se perdió el sonido Marta ¿Vos me escuchás? Yo perdí la No te escucho A ver si se escucha Tal vez en la radio Marta Se pierde la voz Me parece No sé si vos ¿Vos me escuchás? En tal caso Don Aníbal Le pido al operador Se ponga un poquito de música Así que No se está escuchando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé Que estábamos unidos Me sentí mejor Pero aquí estoy Tan sola en la vida Que mejor me voy Mi amor Y me apri Un beso Un beso Un beso Me hizo Recordar Momentos De mi vida Mi primer amor Pero aquí estoy, sola en la vida que le hace, mejor me voy. Música Quiso recordar momentos de mi vida, mi primer amor, pero aquí estoy, sola en la vida que me cobra, mejor me voy. Música Quiso recordar momentos de mi vida, mi primer amor, pero aquí estoy, sola en la vida que me cobra, mejor me voy. Música Hola Claudio, Claudio, ¿me escuchás? Estaba escuchando, sí, se había cortado el sonido. Después quise volver a hablar, pero bueno, me estafaba la música. Ah, mira, qué pega. Yo pensé que te habías desconectado vos, pero era yo la que perdí la señal, parece. Así que bueno, estoy saliendo a través del celular. La bibliografía de Chaco Pastorius y... Interesante, yo no lo había escuchado demasiado. La verdad que bueno, empecé a... Interesante, yo no lo había escuchado. Bueno, en el caso de... Interesante, yo no lo había escuchado. Interesante, yo no lo había escuchado más, pero... Y, bueno, es que es un comentario. Bueno, pues, que hubiera escuchado más. Un comentario también deут Ilsit, finalement. Y, deut último, estamos comentando. Que... Es una pregunta que... Sobre el nexo que tiene Como personaje Woody Allen Con el debate Que no era sobre Diego Maradona O sea O hay que tener un personaje público En el caso Woody Allen En el director de cine En el caso de una otra futbolista Y la privada De los personajes Claro, sí, sí Sí, aún cuando Lo de Woody Allen Son versiones contrapuestas Un conflicto familiar Que bueno, uno A veces sin saber bien Qué pasó Se pone de uno de otro lado Pero me refiero a que el debate Cuando hay un personaje polémico Por algunas cuestiones En la vida privada Siempre surge el cuestionamiento O el intercambio de ideas A ver en cuánto importa El personaje público nada más El talento para Para el fútbol En el caso de Monadona De Woody Allen En el cine O también esos escándalos Que muchas veces Son denuncias A veces Trascendidos Pero bueno Es un tema Para conversar Sí, es muy difícil Claro, un tema muy difícil Porque se trata De personas talentosísimas A veces Muy admirados ¿No? Reconocidos En lo profesional Pero sí Claro De repente Te encontrás con que En su vida particular En lo personal Bueno No son No pasan por cuestiones Para aplaudir ¿No? Es muy difícil Sí, sí Sí, muy difícil Esto ha pasado también En otras áreas Como en la pintura Bueno, en la música En tantas Tantas otras disciplinas Artísticas ¿No? Hola Claudio ¿Me escuchás Marta? ¿Me escuchás? Sí Sí, sí Te escucho bien Sí, sí Como estoy saliendo Con el celular Hoy sí Tenemos problemas De conexión Pero bueno Había arrancado bien Yo soy Más de la idea De catalogar A un personaje Por lo que hace En el arte Que se destaca Y después Lo otro Lo dejo para Para uno Para los intérpretes Para quienes están Implicados En los conflictos Familiares Porque uno La verdad Que lo que conoce Finalmente Son versiones Interesadas De una de otra parte Es cierto Que bueno Que se conoce Se conoció De Diego Sus temas Con la droga Que él en un momento También se arrepintió Él mismo Se autocriticó Buscó La manera De curarse Pero bueno Tuvo Otras cuestiones Que algunos Le criticaron Como el reconocimiento De los hijos Que fue un poco Tardío Pero Pero en fin Yo soy más De Desconsiderar Sobre todo Lo que hacen Como artistas O como Deportistas Y no Y no darle Tanta relevancia A esos temas Que En definitiva Bueno Son Son vidas Complicadas Que tiene Sus Vaivenes Y bueno Yo de Maradona Lo que Lo que me quedo Con la felicidad Que me dio Como Como simpatizante De fútbol Algunas cosas De las que dijo Estuve de acuerdo Otras no Me gustaron tanto Pero bueno En el balance Yo privilegio El tema deportivo Hay otras personas Incluso cercanas a mi Que piensan otra cosa Así que Es algo Está en el tapete No sé como lo ves vos Claro Si si no Totalmente de acuerdo Si si no Yo Trato de apreciar Desde la disciplina Que llevan a cabo Del talento Que despliegan Y bueno Me concentro en eso Lo demás Que se yo Es muy difícil Y más Sobre todo Que estás hablando De Maradona Alguien que Que viene de un origen Humilde Y de repente Tiene que Asumir un papel Para el que Nadie lo preparó Si si yo Aparte Bueno Todo el negocio Sabemos que hay un negocio Atrás de todo esto Y todas estas personas Que terminan pasando Por la picadora de carne Para generar dinero Llenar algunos bolsillos Y mientras que la parte humana Queda Desprotegida ¿No? Queda A la intemperie Ese aspecto Es muy difícil O incluso Hasta periodistas Que se peleaban Por Por tener a Maradona En un momento Y entonces A otros colegas Los marginaban Porque tenían Y entraban a A tallar Esas relaciones Que Para conseguir La nota ¿No? Miserias que se ven A veces Que 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 bueno Que se acercan Al personaje Y a veces Y a veces No tiene No tiene claro Cómo reaccionar Como vos decís De Viniendo de tan abajo Y por otro lado Bueno Están los entornos Siempre Los entornos En qué medidas Se acercan A la persona La persona Los elige Finalmente Irresponsables En fin Es un negocio Interminable Sí Por supuesto Sí, sí Pero bueno No es el primero Ni el último Viste Maradona Este En otras épocas Anteriores Este Ya vimos Otros deportistas Y Y bueno Este Se repite Un poco ¿No? Estoy Gatica ¿No? Que también era de Gatica Que era De También de origen Humilde Este Justo Suárez Qué sé yo No sé Hay tantos Tantos casos Que todos terminan Muchos terminaron Trágicamente ¿No? Sí Cuando caen Desgracias Sí Me quedé Un momento Mencionado Lo que pasó Con Los comas También Por un lado Se criticó Usar el brazalete Usar el brazalete negro Nada más En homenaje a Maradona Y no Hacer un homenaje Como sus contrarios Este En ese tema Yo estoy en contra De De Estar todo el tiempo Mirando Si se lo homenajea En un sentido O en otro Cada uno Creo que Que es dueño De homenajearlo Como quiere Y Ahora el otro tema Que bueno Se empezaron A revelar Viejos tweaks De algunos De los jugadores Sobre todo El capitán Esto Llegó a una sanción De la unión Argentina Ravis Y también Está El debate De que bueno Obviamente Esto no hubiera surgido Estos tweaks No se hubieran Seguramente revelado Si no hubiera pasado Lo de Lo del No homenaje A Maradona Pero Pero en el fondo También sirve De alguna manera Para descubrir Digamos Ciertas expresiones Racistas O Sinófobas Que se ocultan Y Y bueno No se puede permitir No De ninguna manera Bueno Se nos fue el tiempo Claudio Se nos fue el tiempo Pero lo aprovechamos Al máximo Por suerte Muy lindo Sí, lindo programa Así que Bueno Les agradecemos A todos nuestros oyentes Les decimos Que volvemos El martes Como siempre De 18 a 19 En AM1010 Radio Onda Latina Esta es una mirada En el tiempo Y bueno Agradecemos también A nuestro operador Aníbal Y a todos los que nos escuchan Muchas gracias Desde la ciudad autónoma De Buenos Aires Transmite AM1010 Onda Latina Sonido e imagen Hacemos cuatro puntos Cardinales Del planeta Tierra